Buenas noches, el tema del Código Procesal Penal fue ampliamente debatido por los senadores este miércoles, mientras que las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo no habían llegado al cierre de esta edición. Reinaldo Pared Pérez se refirió al numeral 5 del artículo 22 de la Carta Magna, que contempla entre los derechos de los ciudadanos denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo. El Código reveló que analizó ese aspecto con el presidente de la Cámara Baja, Abel Martínez, dado el revuelo que esto ha provocado en la población. La querella procede de manera precisa y específica, sobre todo cuando hay un perjuicio ocasionado a una persona y esa persona se querella contra alguien de manera determinada. Aunque el Poder Ejecutivo informó este martes que el Código fue observado, muchos legisladores valoraron la decisión del presidente Danilo Medina, pero desconocían en cuáles aspectos. Tampoco había sido devuelto a la hora de la sesión. Hay una presión popular. La sociedad se ha expresado en esos términos. Y yo creo que a eso hay que prestar atención. Hay que esperar y conocer cuáles son esas observaciones, como expresó el consultor jurídico, para que sea debatido a nueva vez. Los senadores también declararon de urgencia y aprobaron en dos lecturas los proyectos de Ley Sectorial de Biodiversidad y de Seguridad de Biotecnología. Asimismo, una resolución para reconocer la trayectoria artística del merenguero Wilfrido Barcas, entre otras iniciativas. Las labores administrativas y legislativas en el Congreso Nacional cesan por la Semana Santa. Los senadores fueron convocados para el 23 de abril. Buenas noches.